Así que hoy era el día de traer la mascota a trabajar. Y la virutas no ha venido. Pero te has traído todas estas. ¡Ay, quítamelas! ¿Por? ¿No te gustan? No, fuera. No, para, para. A ver quién llega más lejos, ponte una. Tres, dos, uno. ¡Oh, coño! ¿Qué tenemos hoy por aquí? A ver. Empezamos con Reina Roja. Me gusta este pedazo de policía, grandote y sensible. ¿Sabes por qué le gusta? ¡Ay! ¡No! Ya está bien. ¿Qué es esto? ¿Quién te lo ha dado? Lo he robado. Dame el mando. ¡Ay, no! Bueno, las voy a tener aquí acechando. Si te portas mal, te las mando. Si digo f***, las mandas. Comentan. Me gusta este pedazo de policía, grandote y sensible. ¿Sabes por qué le gusta? Porque es bear. Porque es un policía vasco. Bear, vamos a hacer la cara. Y es así como fuertote y seguramente le vean como un top. Pero yo creo que no lo es. Muchos bear son bottoms, ¿eh? Sí. Mucho Disney adult en el mundo bear. Sí, que cada uno en su casa y en su cama, mientras no lo llame en matrimonio. Mucho llevar arneses de cuero, pero luego la sirenita en el culo. Mira, los gays cómo son. Estoy harta. Ven a un tío gordo de dos metros y ya están. Mi bear, mi... Mira, ya están así. Ya están así. Este es el gordo de dos metros. Ellos yendo por el bear. Estas vienen así en la sala boite. Y estos son los chasers. Bailar pegados es bailar. Igual que bailar más. Escondidos. Escondidos. No los tuyos. Sobre Ricky Staniki. Que sale John Cena. Que sale John Cena. La estaba viendo, pero me llamo Ricky Staniki y no la terminé. ¿Cómo? Mira, que sepas que John Cena salió desnudo en los Oscars. ¿Por? Se llama objetificación masculina. Yo no veo los Oscars. A mí la verdad es que los premios en general... ¿Y los premios ídolo qué? Que estabas tú sentadita. Yo subí porque me nominaron, pero yo... Mi premio es el cariño de la gente. Mi premio es el ir al Urban Outfitters y que todos los dependientes sean maricones, me conozcan y me hagan el descuento de estudiante, habiendo yo dejado los estudios hace años. Mi premio es que me dejen robar en el Sephora. Que en el Sephora de Sol me conocen y no me dicen nada. Pero robas en el Sephora de Sol. Es robaus. Lo reconoces ante la cámara que tú, estiquesada, has robado en el Sephora de Sol. Hombre, ahora tendré que ir a otro Sephora, pero sí lo reconozco. Pero el otro día compré, no robé y justo estaba en el piso de abajo que estaban deteniendo a uno. Y digo, si los he robado... Tu tema. La que se avecina. Lo que nos hace falta una doña fina en nuestras vidas. Es verdad. Te encantaría doña fina. Tú eres muy doña fina códec. Porque ella es muy enfadona, muy metiche. Como diría Miguel Agnes, para ella nada humano le es ajeno. Sí. Tú eres muy superlativa códec. Sí. Que es Kika Lorace. Tercera vez que la mencionamos. Como no venga Kika Lorace a este programa a promocionar la que se avecina, yo no respondo de mis actos. A veces hay que decir, ¡amay! y seguir pa'lante. Vamos a hacerlo juntas. ¡Amay! No, pero es como... Y seguir pa'lante. Es como más dejado, más triste. ¡Amay! 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 No, eso es un poco de rendirse. ¡Amay! Ahí le has dado. Yo también soy actriz de método. Sí, lo sé, lo sé. A ver si nos llevan para algo también de prime, ¿no? ¿De qué podríamos hacer? De no binarias de la que se avecina. Sí. Yo sería aguda y tú es drújula. ¡Ay! Pero imagínate, un reality en el que ninguna de las dos tenemos carnet y las dos vamos conduciendo por toda España, pero en sentido contrario. Sí, kamikazes. Y hablando con GoPro en el coche y hablando en el coche. Sí, sin nada más. Hay una GoPro fuera que se vean todos los coches yendo hacia nosotros así. Sí. ¡Que somos leones o huevones! ¿Tú qué eres? ¿León o huevón? Yo huevón. ¿Por? Yo veo a alguien a quien he criticado públicamente y me escondo detrás de una columna. No tengo miedo en decirlo. Yo soy muy leona. Como la leona. ¿Quién es la leona oficial que luego le copio gente? Jeder. Jeder. Ella era la OG leona. La leona que siempre cuidaba de sus crías. Exacto. Y las cogía así con los dientes del pescuezo y hacía... ¿Ella te hizo eso alguna vez? Sí. ¿Te levantó de un mordisco de la nuca? Una vez en la ultra pop, ella se quería ir, me levantó de un mordisco, me dio de mamar de su teta y nos fuimos. Y ella la dejábamos seca, claro, todas las noches. Claro. De tanto mamarla. Ella decía, ay, mis crías, como maman, soy la leona. Vamos a seguir comentando. Los hombres de Paco. Entre ellos y en Esi. Creo que mi hijo pequeño se llama Lucas porque esta serie dejó huella. ¿Quién es Lucas? Un hombre de Paco. Odio a los hombres y odio a la policía. Entonces, ¿por qué vería a los hombres de Paco? Exacto. Pues yo he tenido dos encontronazos con la policía. Uno en el Starbucks y otro en el ramen Kagura. El ramen en general me da un asco terrible. Mira que me gusta el ya te como, ¿eh? Pero el ramen de restaurante es un puchero con menos gracia que tiene un puchero. Pues yo ahí no voy a tomar ramen porque me ducho cada dos días mínimo. Claro. Entonces, yo voy a tomar... Cada dos días mínimo. A ver, cuando no tengo nada que hacer, pues cada más, ¿no? Pero tú... Yo todos. Mentira. A lo mejor algún día no. No te creo. No, 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 no. ¿Cuánto es lo máximo que has estado sin ducharte? Tres. ¿Semana? No, días. Ah, mentira. No me lo creo. Te lo juro, máximo. Mentira. Yo soy muy de agua, soy escorpio. Y me pongo a hablar sola. ¿Sabes lo que hacía antes mucho? Sí. Decía lo que diría en mi casting de Gran Hermano. ¿Qué dirías? Soy Ernesti, tengo 18 años, vengo de San Juan de la Arena, Asturias. Soy muy extrovertida, amiga de mis amigos. Y todo lo que me propongo lo consigo. Soy muy divertida, pero si me buscan me encuentran. Y mi mayor defecto es que soy demasiado perfeccionista. Exacto. Comentan el anuncio de una nueva película para cuarentonas mojabragas que se llama La idea de tenerte. Bueno, pero mira, si están viendo La idea de tenerte y no coleccionando Funko Pops... Una chica de 40 años que se llama Anne Hathaway, que de repente va al Coachela, ¿no? Como hace la que le da igual todo, que no se fija en la banda de moda, pero cariño, te va a estar haciendo fist en siete minutos y medio de película. Entonces entra al tráiler de un Harry Styles de pacotilla de August Moon y dice, ay, ¿era tu tráiler? No me he dado cuenta. ¿Qué estarías haciendo tú en el Coachela? A mí probablemente me estaría contando una influencer estadounidense todos sus traumas. Porque yo no sé qué pasa, que voy a un evento y todas las influencias me cuentan sus traumas. ¿Sabes qué estaría haciendo yo? ¿Qué? Con James Charles, invitándole a un cubata para ganarme su confianza y haciéndole fotos en 0,5 muy de cerca. Ah, sí. Mira, a ver si se me arrean. Sí, es morrean. ¡Ay, mira, se van juntos! Solos por... Oye, el mail. Este, de Nessie, nos hemos enterado de que tenéis una invasión de cucarachas en la oficina. Os pedimos disculpas. Mientras contactamos con Control de Plagas para solucionar ese problemilla, ¿podéis decirnos cuáles son para vosotras los personajes más cucarachos de los títulos de Prime Video? Pues sí, porque me he preparado una lista. ¿Cómo lo he leído de bien? Muy bien. A que lo he leído muy bien a la primera. Es lectora. Es trans y no tiene dislexia. El primero que tengo apuntado, el Joker. Ese señor es un circo. O sea, su conflicto vital es que es un incel, que nadie le hace caso porque es un coco y que tiene que cuidar a su madre. Y por eso se convierte en el Joker y dice, vivimos en una sociedad. ¿Alguna vez has sido una chica de 13 años? No. No sabes lo que es el conflicto. No. Yo, los míos son. El primero de todos. Mauricio Colmenino. No, él no es el malo. El malo, ¿sabes quién es? ¿Quién? Simón, el hermano de Paz. ¿Qué? Que le interpretaba Dani Martínez. ¡Ah! Otro cucarachoso es Edu, el novio de Paz, que no quería parar de destrozar la relación con el Luisma, la única pareja heterosexual que soporto. La única pareja que soporto, porque las parejas de maricones tampoco. Homofobia desde Prime Video. No, las parejas. Los maricones por separado, sí. Otro villano que a mí me encanta. Yo los tengo aquí todos apuntados. Es Jigsaw de Shaw, que es un señor viejo, que se parece a la madre de Laura Llanes, por cierto, con el pelo blanco, que de repente le diagnostican cáncer, y el tío, en vez de irse con sus nietos a jugar al badminton, a su puto jardín, ¿sabes qué hace? Una nave industrial llena de trampas, y voy a meter a gente random que me salga a mí los cojones, y voy a decir, ah, que no aprecias la vida, pues mira, o te clavas 100 agujas en el pecho, o es que no aprecias la vida, no quieres vivir. Claro. Pues chica, si a mí se me mete el calcetín por dentro de la zapatilla, y ya estoy a punto de saltar delante de un camión, ¿cómo voy a querer vivir con una trampa así que me va a explotar la mandíbula? Pero, ¿y cómo se lo puso? Huele, huele, mira, Fantasy de Britney Spears. Y luego tenemos a Lord Farquhar de Shrek. Lord Farquhar sí era malo, porque no era como el hada madrina, porque ella al menos era Kanti. Pero, ¿sabes por qué Lord Farquhar es malo? Porque mide 1,40. Cuando un hombre mide tan poco, es malo. Condúcerás hacia el café. Venga, hacia el café. En marcha. En marcha. Un, dos. Un, dos. Ay, de verdad, qué pesadas con la cinta. Y un café, tranquilas, nos podemos tomar, madre mía. Colombo unas quesas, mira. Ay, de verdad, ya está bien, no me gusta. ¿No te gustan? No. ¿Por? Porque son malas. ¿Sabes qué le dice una cucaracha a otra cucaracha? Ay, mi cookie. Qué lista. Ay, mi cookie. Ay, mi cookie. El cookie en inglés es cucaracha. Pues nada. Tenemos en Prime Video la serie de Academy. La Academia. Que no es una serie de Operación Triunfo. Parecida, porque en las duchas también hay lío, lío. Va de unos que juegan al fútbol, a la pelotita y hacen así. Y luego resulta que son maricones. Luego resulta que juegan al teto. A mí me parece muy poco creíble, porque los maricones no juegan al fútbol. Hombre, obviamente. Juegan a las muñecas, ven a RuPaul. Juegan a las Brats, juegan a los Sims. Pero al fútbol, ¿cuándo has visto tú eso? Juegan a Inbu. ¿Tú sabes lo que es Inbu? Sí. Me encanta. A mí también. Luego tenemos Them, que es una serie ambientada en Los Ángeles de los 90, y va de una chica que presidencia un asesinato. ¿No es una serie de no binarias, aunque se llame Them? Pero que sepáis que hay un slasher de no binarias llamado They, Them. Slasher Them. Sí. Yo quiero ver el slasher They, Them. Todavía no lo he visto. Me encanta. ¿Sale mucha gente con el pelo rosa que no lava los platos? No. ¿Has visto que ahora en TikTok se está llevando esto de, soy neurodivergente, transmasculina, no sé qué? Y otra persona dice, puedes lavar los putos platos. Eso en el mundo no binario es una realidad. ¿Tú con compañeras de piso lavabas los platos? Procurabas no utilizar platos para luego no tener que lavarlos. Claro. Es que yo soy mucho de comida que se pueda comer con las manos o en el mismo recipiente donde ya viene esa comida. El McDonald's con la bolsita. Sí. Yo en mi defensa diré que soy no binaria y sí lavaba los platos. Pero yo no los lavo porque no los ensucio. No, yo además también soy modelo, apparently. Sí, portada de revista. Un poquito de pavo y ya. Bolas de algodón. Y luego tenemos Dune 2 que va del zapato medieval más famoso del mundo que es Timothee Salamette. ¿Qué te da más miedo? ¿Timothee Salamette o esta cucaracha? Hay diferencia. Mira, Timothee Salamette yo creo que hace un poco de queerbaiting porque con el rollo Call Me By Your Name se quedó como el twink por excelencia. A mí eso me parece fatal. ¿Y realmente sabes qué? Que todo el mundo que fue con él a la universidad o las chicas dijeron, era un fuckboy y nos pegó ETS a todas. ¿Por qué se las pegó? Porque vendría de la película El fantasma de la sauna. Les metía, les salía esto del pito a Timothee Salamette. Sí. Pues nada, tenéis Dune 2 para compra o alquiler, creo. Y Madagascar también está. ¿Está Madagascar? Sí. ¿Tú quién serías? El que vive en Madagascar, el de Moore. Pues una vez que hay entre ese y la ardilla... ¿Qué habla? ¿Cómo es? ¿Sabes cuál es? Sí. Sí. Mira, yo sería de los pingüinos, obvio. Yo sería Skipper, que es no binario. Y María del Monte. Sí, porque se descubre en un capítulo que es de su serie, que es trans. Y también es sociópata. ¿Suele ir de la mano? Sí. No. No, es broma. Luego está uno que está esquizofrénico perdido. Hola. Hola, buenas. ¿Y cuál más está? Está Kowalski, que es el... Kowalski es el racista y el psicópata. Sí. Y luego Rico es el que tiene esquizofrenia. El esquizofrénico. Sí. Y luego el pequeño... Es el síndrome de Down. Skipper. No, Skipper es el trans. Kowalski. ¿Cómo? Vaya. Ay, de verdad. Que nos entre en el café. Vamos a volcar de insecticida. Madre mía, siguen fumigando. ¿Cómo está esto? Caray. No ha venido nadie, ¿eh? Pues nada. Nadie. Yo no sé por qué las quieres matar, si nos hacen compañía. No nos hacen nada, son asquerosas. Que no, mira, mira qué lindas. Ay, qué asco. ¿Quién llama ahora? ¿Quién llama ahora? Sí, ¿quién? Espérate, que no hay cobertura debajo del plástico. ¿Quién es? Si tú quieres que algo salga bien, lo tienes que hacer tú misma. Oh, my God. Go on. ¿Cómo aguanta? Sí, ahora yo a ti. Este. Hazlo ya, que me da miedo. Es así, ¿eh? Sí. ¿Quién no se te movía? Sí. ¿Quién no se te movía? Sí. 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 Gracias por ver el video.